¡Suscríbete al canal! Tú te lo pierdes. Resucité a los arenques solo para la ocasión. Una delicia Luciana extinta, víctima de la guerra, condenada a la Galería de Cosas Extintas de Kirkan. Del éter a tu plato. Salud. Por lo menos tienes claras tus prioridades divinas. ¿Te refieres al problema de la desgarradura? Hemos estado buscando una solución. ¿Cuál es? Y espera, ¿estás colaborando con él? Puedo conquistar el mundo, Jack, pero no salvarlo. La desgarradura crece más cada día. Con el poder de los manantiales obedece mis órdenes, salvo la de parar. Igual la has roto. No es cosa mía. El locus de energía de la base de la Pentacada se llama Maladar. El símbolo aristellano del fin del mundo. Sé que has visto la forma velada de la Pentacada, Jack. El denominado Rey de la Magia. Se alza en medio de la desgarradura como celebrando que nos tiene sometidos. Y mientras se oculta en la oscuridad como un marionetista del inframundo. ¿Eso que veneramos ciegamente? Es un demonio. Un dios iracundo antiguo que odia compartir su riqueza. Cuando los Magni aprendieron a usar las líneas ley, la Pentacada creó la desgarradura por envidia, para castigarlos. La magia no destruye el mundo. Es la Pentacada. Luna me dijo que dirías algo justo así. Ha abierto el Maladar como última estratagema contra el hombre que puede reemplazarla. Quiero que viajes conmigo al mundo velado. Juntos, la mataremos. ¿Matarla? La nave que construimos os llevará. Espera, ¿de verdad esto te parece bien? Esto es Avium en cuestión de días, Jack. Tenemos que estar unidos. No veo otra salida. Dos cosas. Primero, me dejarás hablar antes de recurrir a la violencia. Tiene que haber otra solución. Segundo, te mataré cuando acabemos. Por Devin. Unas condiciones justas. Vale. Adelante. Por la desgarradura vamos a llevar al mundo velado. En cierto modo, simbólicamente, la magia más profunda es ritual y recreación. Creemos que el mundo velado está bajo nosotros, así que el descenso es una representación. Y esta sumada a la voluntad crea la realidad. Y estás usando la piedra de vinculación para reforzarlo. Exactamente. Esta batisfera que diseñamos Kirkhan y yo concentra su poder y nuestra voluntad. Si creemos con fuerza en descender al mundo de debajo, inevitablemente llegaremos. Esto ya no es la desgarradura. Sí lo es. Es más que un gozo sin importunidad. Es un agujero en la realidad. Las ideas caen por él, como los recuerdos. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto recordar los detalles del pasado? No es senilidad, ni ineptitud de los estudiosos, ni el paso destructor de la guerra, ni nada mutado. Por este vacío imposible caen literalmente partes de la historia. Al crecer con los años, la gravedad en aumento de la desgarradura nos ha sacado ideas de la cabeza antes de concebirlas. Ha arrancado palabras de libros ahora vacíos. El mundo velado. Acaba. Fuente de magia, sueños y la profecía. Hermana de Avium y del mundo superior. ¡Oh! Mi cabeza. ¿Qué es eso? Para vivir aquí hacen falta sentidos superiores a los nuestros. Los tuyos se compensan. Sé fuerte o te dolerá. Tras mis heridas en la vorágine, mi breve viaje aquí fue un tormento. Cuánta corrupción. Esto empieza a parecer un vertedero. Se cree que nuestros mundos son sombras imperfectas uno de otro. Si muere uno, el otro le sigue. El mal hadad está destruyendo a ambos. Antes no estaba tan mal. La pentacada hizo las reglas. Yo las desharé. Las desharemos ambos, ya que has dejado la secta suicida de Kirkkan. ¿Qué se supone que significa? Por supuesto. Ella no te contó que los inmortales tienen el deber de sacrificarse para curar la desgarradura al dejar sus puestos. Un empeño de lo más fútil. A mí me suena a que te lo estás inventando todo. Acompáñame. Te lo explicaré. Los inmortales. Es una farsa. Limpiáis montoncitos de corrupción aquí y allá, pero eso es solo hasta que estáis viejos para servir. Luego os manda a limpiar un campo entero con un ritual que termina vuestra vida. Os roba el alma. Kirkkan necesitaba huérfanos como tú que reclutar, utilizar y sacrificar para mantener a raya la corrupción. Mierda. Mierda. ¿Hace? Pregunta a Tadeus por qué se fue. No es una gran orden de magniguerreros, Jack. Es un saco de estiércol. Se han criado para sacrificarte y abonar el jardín. General, informa a la gran Magnus Kirkkan de que puede partir sin demor. Facilitaré el transporte a mi DTC. Probablemente fortaleza final. Ni nada. ¿Vas a dejar que se marche? ¿Sin más? Nuestra embarcación ha llegado a su destino, así que ya no necesito sus servicios. Solo la llevaba para influir en nuestra pequeña nación. ¿La salvaste del palazón? Así es. Entendí que mi venganza no significaría nada si no sufría. Estás loco. Seguramente. Adelante. Vale. ¿Qué se supone que es esto? Un estorbo. Tendremos que hacer esto juntos. Tendremos que hacer esto. No. Tendremos que hacer esto. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso pasó antes de que llegasen los Senori a Evi? Eso fue hace no sé cuántos miles de años. ¡Suscríbete al canal! 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 con magia que nos asombrará siempre y cuando estemos para curar las heridas que hablan de su inocencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!